¿Pero Leo? ¿Para dar el film no? ¿Ah? ¿Comenzaron en Dreamland? ¿Parece que sí? Tenemos una petición de que pilas de gilet gilet A los mil le encanta esperar a ese spot dodge Y uno se siente como un idiota cuando uno cae No se si soy yo solamente Como que claro, él estaba esperando el spot dodge Eh... ¿A quién te destruí? Entre tú y yo, Suraco Y entre los del chat Es entre todo el mundo, ajá ¿Tú sabías que Leandro espera muchísimo el taking place? No le take place, para que tú veas O sea, inténtalo, no le take place ni una sola vez Para que tú veas como te viven en la vida Cuando Leo me agarre, a mí no me va bien y punto Pero yo lo voy a intentar Sí, loco, inténtalo O sea, mira... Tú sabes que Not Me es eso Él tira donde caiga para ver si se te pega Entonces... No te puedo decir nada Y que te quédale para allá o para acá Eso es donde él siente que va a poner la rodilla Si hay porque te queda, te la más caro Eso sí es verdad Porque como... Pero él es muy bueno... Bueno, eh... El E-Ray, por favor Te iba a decir Que... Él es muy bueno leyendo los patrones Después de que ya él te acostumbraba a tu... A tu coño A donde te gusta rodar Quizás sea bueno tú... Hacer los mix-ups Es más fácil decir lo que hacer, obviamente Pero esa es la clave de los capitanes y los míos, obviamente Estás siempre de mezclarle Sí, pero es que mezclarle a un capitán O sea... Bueno... Explícame, para ti como sería mezclarle Si él... Está tirándolo a la suerte Así... Una rodilla... Puse la rodilla aquí para ver si... Para ver si cae No siempre es a la suerte Entonces como tú piensas mezclarle Aunque se da el caso Se da el caso de que él salta Y a ti te da tiempo de reaccionar Pero... En una ventana muy pequeña Te da tiempo de reaccionar Que si tú estás en la zona Tú reaccionas Me ha pasado Pero está difícil realmente Tiene que estar en la zona como en... Como en Kuroko, ¿verdad? Exacto Está concentrado full Tú te das cuenta de esto Y reaccionas rapidísimo Entonces... Si él salta Y tú... Tú lo veas Y tú reaccionas de una vez Pero obviamente Que eso es muy difícil Porque... Tú no eres una computadora No... Tiene que estar caliente Cosa de que tú no estás ni siquiera Pensando en tu textil Es que tú estás viendo el juego nada más Exacto... Igual... Yo cada vez que él me... Que él me tira para abajo Yo no... Yo lo que... Qué sé yo... Te quedo para el lado que... Me salga Cierra los ojos Y hope for the best Ajá... Exactamente Para donde yo tenga el dedo Para allá yo voy a estar aquí Yo no elijo Así de que... De que me pongo a pensar De que no... Él va a creer que yo voy a estar aquí en pie No... Puede ser... Hubo un tiempo en el que Mango Lo que hacía era Que cuando iba a hacer tech Él rodaba la palanquita Para todos los lados Así ni él sabía Cuando él iba a hacer tech Si él no sabe Obviamente el oponente tampoco Si pero el oponente no va a saber Si pero el oponente no va a saber Aunque tú lo sepas El oponente no lo va a saber Eh... Parece que no me le quitó la primera mano Y cambió a Marks Inmediatamente Explícame por qué Ya que tú lo conoces Yo creo que él se lo iba a llevar a Final Pero... No se supone que si... Que si... Que si Leandro por ejemplo dice Vamos para Final Eh... Ah bueno Si él puede cambiar El puede cambiar de personaje No de mundo No de mundo Osea que él no lo dijo Bueno Steve que te digo Quieres que él le interrumpa Le diga No no es así Pal de estúpidos Tu quieres que haga eso Yo creo que eso no se vería bien No osea Leandro Leandro le dijo a él Osea vamos para Dreamland O vamos para Steve Que él le dijo No Pero ahora era obvio Que Leo se le iba a llevar para Steve Y... Not me Si Pero lo spoiler muy rápido Pero lo que pasa Si pero lo que pasa Si pero lo que pasa es que Las reglas te dicen que Cuando tú decides Para donde tú le vas a contar el PTA Tú no puedes Cambiar el stage otra vez Estamos de acuerdo Steve Pero oye que es lo que pasa Yo soy un tío Los otros dos tíos están jugando ahora mismo No Entonces Bueno Si ellos no lo saben Yo solamente te estoy diciendo lo correcto Yo no voy a hacer nada al respecto Aparte que no puedo Y si pudiera no lo hiciera Porque... No estamos no lo mirando verdad Entonces... Bueno... Corrupción no Porque eso es como un gentleman's agreement En ese caso Ninguno de los dos discutió Entonces... Tampoco me dieron tiempo de corregirlo Ni supe bien lo que estaba pasando Yo simplemente estoy asumiendo Que eso fue lo que pasó Pero de igual manera Leo... Lo conterpiqueo bien Porque fue padrinando Eh... En ese caso fue Not Me Que... Fue el huevo Eh... Si... Realmente La de Not Me O sea si pero eso parte del torneo de Netflix Y el se va a dejar ganar del mal de Not Me O es que Not Me esta demasiado caliente Porque que dime tu loco El esta jugando con un secundario Y... Se la esta poniendo en su... En su counterpick Como que se la esta poniendo Stephen O esta parejo Ahora esta parejo Bueno... Un poquito Solvive y yo pensamos exactamente lo mismo Pero es que... Lo deja ganar Uno no se espera Uno no se espera a eso tuve Es verdad eh... Steve... Tu tienes que tratar de ser menos biased Tenemos quejas aqui No voy a decir su nombre No voy a decir su nombre Pero gracias Thor por decirlo Yo me salgo Mira vamos a hacerlo facil El entra viene comente Yo me salgo No vengan a pelear No vengan a pelear Steve tu eres un hombre de bien Un hombre safe Álmate Y vamos a disfrutar Como estos dos jugadores Yo estoy de lo mas tranquilo Yo estoy de lo mas tranquilo Vamos a opinar como estos dos jugadores Estan peleando como un odd me Dominando esta mano Contra de los odds Si una cosa que tiene dos mi con Mark Eh... Lo es que lo tiene muy bien realmente Eh... Si Niow Y cambio otra vez Oye Melele Le pizza gana con el roster entero Si le da su gana Esto es un relajo No pero no Peach Y que es esto Steve que estamos presenciando Y por que no fue pa este Bueno Steve... No pregunte y disfruta Yo... Yo a la pizza de Leandro No le puedo ganar con secundario Yo no se tus huracos Y yo no le puedo ganar el pollo de Juan Bueno yo no la puedo ganar Yo no le se ganar el palco de Juan con Peach Bueno... Se va medio parejo Pero el se va... El esta arriba Bueno normalmente a mi Con mi secundario que es Fox A mi cualquiera me la pone Con su secundario Bueno... Oye que es lo que pasa Juan tiene un estatus Em... Autodado El F en Dominicano Siendo el Peach Slayer Por toda su experiencia jugando con Gliscol Y yo se lo creo El juega bastante bien a Peach Nada mas por eso Yo creo que quizá Hay una pequeña ventaja Por parte de... Not Me Pero Leo esta roto Puede... Perfectamente quitarla Si pero acuérdate que... Si pero acuérdate que... Eh... Not Me Le gana a Gliscol con su capitán y su Fox O tu lo has visto ganándole con el Falco No... Yo no lo he visto Pero el sabe jugarle a Peach Sabe mas o menos lo que Peach quiere y lo que no Sabe... Pero tu sabes muy bien como yo Que esa mano esta dificil para Falco tambien Contra una Peach Main Leo tiene una buena Peach pero no es Main Hay muchas cositas que el no... Yo hace mucho que no veía a Leo usando Peach A ver si esta equivocado El otro dia fue... El menos usó Ah bueno... No... Acuérdate que el dijo ahorita de que va a usar Peach Ah no me acordaba Yo no me pasé eso lo acabo en la... Usate a Peach no... Yo voy a coger mi palo con Falco Por lo menos eso Porque tu... Porque tu lo dices como que yo te voy a ganar Porque tu me voy a ganar Esta bien Pero eso es para... Esperalo Eso es para la otra mano Lo que Peach quiere El yo se Como tu ves la mano Suraku? Esta mano esta 50-50 Ahora como tu la ves entre Not Me Y... Leo No como... Los personajes sino los jugadores Ahora mismo Ahora mismo Yo lo veo 90-103 Bueno... Ahora diferente Pero yo... Cual yo creo que tiene la ventaja Como te digo Not Me quiza tiene un poco de ventaja Pero no es... Lo veo muy parejo esto Si Osea es tan poca ventaja Que es prácticamente insignificante Bueno... Se puso demasiado parejo esto Esta como flotando mucho A Leo le gusta mucho... Baetear En el piso Bueno... Acá si toda la Peach Pero... Es el juego de Peach Pero... Es el juego de Peach Ayy... Diablo... Que mala suerte ahí Tu ves... Ahí... Ahí... Yo hubiera hecho... El Up Throw... No Impact Landing Con el Double Jump Down Smash Con Peach Pero esas son tecnologias Que ninguna Peach de aquí la tiene Y... Un licorace de eso Bueno... No se jugar a Peach... Así que... Eh... Por cierto... ¿Se escucha... Alguien hablando de fondo? Escucha un poquito... Pero... Se escuchaba... Ya no... Ah bueno... Bueno... La Stock... Si alguien la escucha en el chat... Y la molesta que... Avise... Por lo que vemos... Está arriba... Tan caliente... Bueno... En verdad no... Ok... Vamos para Game 4... Excelente... Y una vez sin pensarlo... Vamos rápido... No... No... No va a cambiar nada... Está loco... Aquí no se cambia un personaje... Ah bueno... Estamos estáticos... Con los Power Shield... Tu ves algo que yo no hago con Peach... Jajaja... Eh... Tu crees que Leandro se está... Adaptando rápido... Quizás... Tu ves... Ahí lo leyó bien... Pero... No le salió... Game 4... Meow... Ok... Voy a tener que bajar... Porque también me está maletando... Está... Entonces... Usualmente los Falco... Quieren entrar por arriba... De Peach... Porque ellos tienen... La menor cantidad de... No tienen muchas opciones... Para cubrir el área superior... No es como por ejemplo... En Project... Que tiene un up-teal... Sumamente roto... Aquí lo más que puedo hacer... Es sacar el up-smash... Lo más que puedo hacer... Es sacar el up-smash... Porque... Es lento... Y necesita un rid... Cualquier cosa te catigan... También... Steve entra en modo SMR... Y ahora... El... El Steve... El gran maestro... ¿Qué? ¿Dónde la pregunta dijiste algo? Que le digas... Ah... No... Yo lo que te iba a leer... Lo que puso... Dull Boy... ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Cómo se comenzaría a unbilar combo contra Peach? Yo lo empezaría... Yo lo empezaría... Con un nerf... La Peach normalmente tiene muy buen smash DI... Entonces con un downer... Lo más probable es que tú no llegue a... Mucho... Siempre... Aparte el lag que tiene eso... Mejor un nerf... Bien... Entonces... Y si tú lo hace late... Eh... Y se queda en el escudo como quiera... Y no hace nada out of shield... Tú lo que puede hacer es un shine grab de una vez... Exacto... A menos que la Peach haga un out of be out of shield... Pero ya esos son... Otro track niveles... Otro niveles de track... Ahora vemos que... Leof le está dando lo suyo a not me con su Peach... Parece que este pollo no come melocotón... Pero como yo te dije... No me equivoqué... Este pollo no come melocotón... Overflow... Se lo pegó... Uy... Murió... Last game... La hora de la verdad... Vas a cambiar... No vas a cambiar... Yo lo respeto... Yo lo respeto... El combat... Dime, Suraco... Estamos a punto de presenciar un... Reverse 3-0... Parece que sí... Como va la cosa... Un 30 para atrás... Oh... Juan se va a adaptar... Vamos a ver... Si él se quiere adaptar... Este es el mejor mundo para el adaptarse... Leo parece como que le dio... Lo pensó demasiado... Los otros juegos... Leo estaba como más fluido... Ahora yo veo que él está como tratando de pensar demasiado... Vimos un par de edgecars... Que él pudo haber completado... De lo más fácil... Luego el decidió... Quedarse en el stage... No hacer nada... Lo esperó... Pero no... No se está arriesgando mucho... Pero... No le terminamos de responder la pregunta... Del pila al combo... Empieza con un... Nerf Shine... Nerf Shine... Eventualmente... El estilo... Exacto... Y yo... Verdad yo siempre... Yo siempre improviso... Después del Shine... Improvisar... Una loquera... Lo que hace mango... Más o menos... Eso es por lo que tú me dijiste... En una... Que... Empiece a hacer loquera... Porque si ni tú mismo sabes... Por dónde lo va a mandar... Ellos menos... Y no van a saber hacer DI... Esos son los tracks... Si es que uno empieza... Pero después tú tienes que ir pensando... En qué es lo que más te conviene... Exacto... Tratando de optimizar combos... Están tirando la de Samuel... Pero Leo no cae... Así mismo... ¿Cuál es la de Samuel? Oh... Corre y Forward Smash... Un Forward Smash... Random... Neutral... Esa es la de Samuel... Usualmente le cudo... Ah... Tú estás hablando... De... Un jugador de Mars Promedio... Wow... En verdad... Si le iré a Mars Main... Se debe cambiar Fox... Pero si tú lo haces con Fox... Entonces es la de Samuel... Ah... Ah... Bueno... Ya le llegué... Bueno... Yo esto lo veo muy parejo... Realmente... No admite... No hace mucho approach... Esto está en el baile... No deja... Maraja... Uy... Lo agarro... Bueno... Aquí es cuando Leo se pone nervioso... Pero él tiene la ventaja... Así que... ¿Nervioso? Eh... Not me que se pone nervioso... Gambito... Bueno... Yo no lo veo muy nervioso... ¿No? Bueno... Era donde falló ahí... Yo también hubiera hecho lo mismo... Yo también hubiera hecho lo mismo... Lo más seguro que tú hubieras salido de Shine... Jejeje... Oh... Ay... Last game... Last talk... Él no vuelve ahí... Los dos jugadores tienen que estar sudando... Me imagino yo... O al menos... Yo sudé cuando jugué contra la Eva... Bueno... Y Not me pasa la próxima ronda... Y Not me pasa la próxima ronda...